¿Qué es la Asociación Uruguaya de Fútbol? Durante muchísimos años no hicieron, pero Valdez no es líder absolutamente de nadie, ni me considero líder de nada. El presidente Valdez no es un presidencialista, es un hombre que va a gobernar para las instituciones, junto con los demás integrantes. Entonces, cambiar el modelo, tener más participación, tener más equipos en primera división. Hoy por hoy, el modelo económico está respaldado, pienso que está respaldado por Tenfield, porque Tenfield es el sponsor del fútbol uruguayo, es el sponsor, no es un colaborador cualquiera, es el sponsor del fútbol uruguayo que viene del año 98, sponsorizando al fútbol uruguayo, colaborando con la selección. Entonces, a veces me molesta, y lo digo sin ninguna clase de acusación ni nada, cuando por ejemplo en San Pablo nos reunimos en una mesa a varias instituciones, entre ellas las que están en desarrollo y las que no están en desarrollo, con Francisco Casal, porque fue a ese hotel. Si miras cuántos empresarios van a los mismos hoteles a la selección uruguaya, empresarios muy o más poderosos que Francisco Casal, Tenfield no cobra jamás un ITV, a ninguno, a ningún club. Y entonces, no digan que solamente pedimos o adelanto lo necesitado, lo pedimos lo necesitado y lo no necesitado. Si una institución como Peñarol, de la categoría de Peñarol, con un presidente que es economista y contador, con grandes empresas, arpiza esa bandera y nos demuestran de los desfasajes económicos que hubo en la Comebol, creo que era lo más importante acompañar, y más un cuadro con Peñarol, como Peñarol. Y bueno, abrió la bandera, allá Peñarol. Nosotros le hicimos mandado a nadie, éramos conscientes porque hubo instituciones que estuvieron sentadas y no firmaron la denuncia penal. Nosotros le hicimos mandado, estuvimos conscientes y nos comimos una sanción, donde la hemos cumplido al 100% y que reprochamos, y es que hubo gente que estuvo metida en la Comebol y no defendió, o por lo menos sacó una bandera por los siete clubes que estuvieron sancionados. ¿Figueredo? Figueredo fue uno de ellos. Peñarol hoy le daba el apoyo, mañana se lo quitaba. Ni hablar de Nacional, que siempre el señor H, el economista, siempre manifestó de que Bauxá no lo representaba. Ni sancionó así, porque si estoy equivocado, usted me lo diga. Y después no fueron los siete clubes los que hicieron renunciar a Bauxá. Todo lo contrario, que después no estuviéramos de acuerdo con Bauxá. Bueno, eso es distinto. Y que después se haya buscado otra forma para nombrar a otro ejecutivo, pero a Bauxá no lo ha hecho nadie, porque los estatutos de la Asociación Uruguaya del Fútbol no autorizan a echar a ningún presidente, a no ser por malversación de fondo o de orden. Y este ejecutivo, como todos los otros, fueron siempre muy cristalinos. Montefi, mi sponsor oficial, y me aporta una buena plata de dinero mensualmente, y discutiblemente que tengo que defender los derechos de la empresa. Porque defendiendo los derechos de la empresa, defiendo mis derechos. La empresa en ningún momento ha dicho voten a fulano o mengano. La empresa le dejó la libertad absoluta a los clubes, ni se mete en eso. Eso es que lo dice, no es de buena persona. La empresa en ningún momento dijo voten a mengano o voten a sultano. Todo lo contrario. La empresa en ningún momento ha dicho voten a menudo.